La página, ojalá que esté todo bien y nos vamos a la actualidad ahora, ¿no es cierto? Sí, cómo no. Decime. Ah, con el doctor, ¿no? Con el doctor, sí. Está el doctor Viudella. Sí, claro. Le damos las buenas noches al doctor José Manuel Viudes. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, un gusto. Bueno, doctor, cuénteme un poco, porque ayer tuvimos otra colega suya y le preguntamos si estamos en el pico. Y nos dio una respuesta. Para su entender, estamos en el pico, nos falta... Cuénteme un poquito. Bueno, la verdad que es la pregunta que nos hacemos todos en este momento. Es difícil predecir eso, porque la cuarentena cambió la evolución natural de este virus y el aislamiento social. O sea, el virus tiene una forma de propagarse y de circular en los distintos países. Nosotros tenemos la cuarentena más larga del mundo y vamos a tener el pico más raro del mundo, sin lugar a dudas. Y dígame, entonces, a ver, yo creo que la cuarentena ayudó en un comienzo a que no haya un brote masivo impresionante. Pero con esto que usted me está diciendo, ¿cómo lo tengo que tomar? Yo diría que lo que vemos nosotros es que el pico empinado, como se vieron los países desarrollados, no vamos a tener. O sea, no vamos a tener una cosa muy lineal, que los casos se empiecen a subir 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 10.000. Si no vamos a tener un pico decapitado, llamamos nosotros. O sea, la punta, tal cual uno se la imagina, no va a ser así, sino va a ser más bien una meseta alta y va a durar un tiempo largo. No lo podemos predecir. Sí sabemos algo, sabemos algo muy interesante, que es Capital Federal tiene como 3 semanas o 4 adelante de Provincia de Buenos Aires. O sea, que creo que es más fácil predecir lo que va a pasar en Capital Federal que en el resto del país. ¿Por qué? Porque se ha podido testear muy, muy, muy bien a casi toda la población de los barrios vulnerables y se ha ido barrio por barrio con el plan Detectar. Ahí está muy bien organizado y sistematizado y han usado los dos sistemas de testeo, que son los testeos para dosar anticuerpos y los testeos que usan hisopados. Y la verdad que yo que trabajo en Capital y veo muchos pacientes, he tenido pacientes que estoy siguiendo con COVID y al día siguiente han ido del gobierno de la ciudad, aparte de mi consulta, a constatar el aislamiento social y todo lo que tiene que tener un paciente. Así que creo que en Capital Federal es más predecible lo que va a pasar y creo que en 3 o 4 semanas estaremos terminando este pico mesetado. Doctor, salimos de una semana con unos 6.600 casos promedio por día, contagios y más de 100 muertes en casi todos los días. Recordemos, cada número es una persona, ¿verdad? Todavía no están los datos actualizados del día de hoy. ¿Usted cree con lo que está diciendo que vamos a poder lograr que no colapse el sistema, esto es, que todos tengan la atención que corresponde? Sí, esa es una pregunta interesante. Yo creo que no vamos a colapsar porque nos hemos preparado durante cuatro meses de forma ininterrumpida y para mí muy bien preparados. Los hospitales están preparados y tenemos la opción de utilizar un sistema que se llama terapias intermedias, que son lugares donde los pacientes están previos al uso de un respirador y podríamos darle algunos sistemas alternativos como oxígeno alto flujo y utilizar las terapias que hemos aprendido y que son bastante eficaces como el uso de hexametasona y la transfusión de plasma y con esas metodologías podríamos tal vez disminuir la entrada a pacientes de terapia intensiva en un 20 o 30%. Con eso, digamos que lograríamos que no haya un colapso del sistema de salud, que el colapso en sí es que las terapias intensivas colapsan, ¿no? Que lleguen al 90%. José Nayara Becchio los saluda. En base a una cuota de optimismo de la vacuna que se está trabajando en el país y en otros lados del mundo, se va a empezar a aplicar la primera dosis con los voluntarios a partir del 18 de agosto. ¿Cómo es el proceso? Porque si bien es más rápido de lo habitual, ¿cuándo podremos vacunarnos? ¿Tuvo éxito en los resultados? Sí, la vacuna, lo que tenemos nosotros, los informes que tenemos, bueno, la que saben todos, ¿no? Son cuatro vacunas que han picado en punta. Me parece que la de Oxford, la que está desarrollada por la Universidad de Londres y de hecho se está desarrollando la multiplicación de dosis y van a llegar a 500 millones de dosis en la India. Es el centro de replicación de esta vacuna. Yo creo que está en muy buenos tiempos y los resultados que tenemos de trabajos preliminares han logrado pocos efectos colaterales, prácticamente insignificantes, como los mismos que vemos en la vacuna antiripal. Y sí, muy buena concentración de anticuerpos, o sea que han logrado que la vacuna produzca en el ser humano vacunado dosis importantes de anticuerpos protectivos contra el coronavirus. Así que sí, yo creo que esa vacuna y la de Pfizer que se va a aplicar acá en la Argentina, en el hospital militar, son las dos que están en muy buena posición para, calculo antes del fin de año, estar en condiciones de... Pero, quisiera ser, así como soy optimista, quisiera ser realista. Yo creo que a la Argentina eso va a llegar de manera pragmática para que se pueda aplicar en la población vulnerable marzo, febrero, marzo del 2021. Bueno, antes vamos a tener un largo recorrido y por eso es muy importante que pongan mucha atención en la nueva estrategia que tenemos que desarrollar para tratar de que los contagios no sean tan masivos y disminuir la mortalidad, digamos. Doctor, más allá de su sabiduría, que agradecemos que esté ahí con nosotros acompañándonos, ¿qué opina de la vuelta a las prácticas del fútbol? ¿Hay contacto? ¿Están los jugadores? Bueno, hay mucho contacto directo. Bueno, ahí yo soy fanático del fútbol, ¿no? Le puedo recitar el equipo de River entero y el de Boca también. Y la verdad que soy mi enamorado del fútbol, pero me parece que si... Tengo tres hijas, ¿no? Si mis hijas no pueden ir al colegio y sobre todo, sabiendo que el 50% de los niños de este país no tienen acceso a internet, no tienen acceso a la tecnología para poder educarse eficazmente mientras no tengamos clases, me parece que el orden de prioridad está alterado. Yo aseguraría primero que esos niños y todos los recursos del Estado en que esos niños tengan algún tipo de instrucción asegurada y asegurar la alimentación y la llegada de la educación a esos niños. Y luego después, en una instancia posterior, comenzaría con los deportes. Pero si comenzaría con los deportes, ahí también creo que hay algo erróneo, que es el fútbol es de los deportes de mayor contacto. Y se ha dejado de lado o no se ha habilitado deportes con mucho menos contacto. Y la pregunta es ¿por qué? Y esa es una buena pregunta para saber si no hay algo, digamos, de discriminación con respecto a algunos deportes como, por ejemplo, el golf o el tenis o la natación o los deportes de canotaje. Claramente son menos peligrosos que jugar al fútbol. Yo juego al fútbol y es un deporte de contacto. De hecho, soy defensor y bastante bravo y agarro bastante al delantero, lo empujo, vamos al piso. O sea, me parece que es el último de los deportes que debería comenzar. ¿Y de qué club es usted, doctor? El de River, fanático. Ah, qué pena. No, no, no vamos a poder tener un buen diálogo entonces. La conductora de este programa es de boca. Escúcheme una cosita. Quiero hacerle una pregunta. La última pregunta y lo liberamos. Sí. ¿Toda persona que haya tenido COVID y le hayan quedado anticuerpos y puede donar su plasma? ¿Hay alguna limitación en la edad? No, este es el momento de esta pregunta. Le agradezco porque es el momento de donar. Le cuento, tengo amigos en Jujuy, médicos, que están pasando un momento difícil en Jujuy. Y hoy estuvimos en un chat, que está en un grupo de WhatsApp con nosotros, y le decíamos que empiezan a usar mucho más la transfusión de plasma. Y me decían que hay muy pocos donantes. Así que aprovecho su medio, que es masivo y me consta, porque me han llamado a todos lados para felicitarme la última nota que tuvimos. O sea, le agradezco. Y le pido a la población que, por favor, done. Una persona que dona puede salvar cuatro días, por lo menos. Y estamos en una instancia de mucha experiencia con el plasma, muy buena experiencia. Y el plasma lo puede donar cualquier persona que haya tenido coronavirus. Mejor si es menor de 70 años y mejor si tuvo un cuadro moderado. La única contraindicación es la contraindicación formal, es la contraindicación de las transfusiones de sangre. Que, por ejemplo, lamentablemente un paciente que recibió plasma, por haber recibido una transfusión, no puede donar plasma. El resto de los pacientes que no recibieron plasma, son candidatos ideales para donar plasma. Y le pido, por favor, a la población que lo haga, porque estamos en una oportunidad histórica de poder bajar aún más la mortalidad. Porque yo creo que el pico de infectados va a aumentar mucho, pero la mortalidad va a bajar. Nosotros tenemos un índice de letalidad, que es la proporción entre cantidad de infectados y de muertos, cada vez más cercana a dos y bajando de dos, que son los mejores números a nivel internacional. Y eso es gracias a la expertidad de los médicos, al esfuerzo de la población y a estas dos intervenciones que para mí van a ser revolucionarias, que es la dexametasona y el plasma. Bien. Bueno, muchísimas gracias porque realmente, hablando con gente amiga, no sabíamos, hacíamos esa pregunta, si la gente a partir de los 60 años podía donar el plasma si hubiera tenido COVID. Bueno, ahora ya quedó claro que hasta los 70 con seguridad lo puede hacer. Doctor, un placer. Lo voy a volver a convocar aunque esté sea de River. Bueno, le voy a decir algo que se dice. Le voy a decir algo. Sí. Dígame. Dígame, dígame. No, no, hay un dicho que dice, que yo no comparto, ¿no? Pero hay un dicho que dice, si no le gustan mis principios, tengo otros. Si no le gustan mis principios, tengo otros. Bueno, mire, yo le voy a decir algo. Si a usted lo llamaron porque este es un programa muy visto, es porque nosotros somos la mitad más uno. Buenas noches, doctor, que siga bien. Gracias, doctor José Manuel Viudés. Bueno.